hola hola chicas espero estén muy muy bien bienvenidos una vez más a este canal en el día de hoy les tengo este vídeo que a mí me encanta hacerlo y es mis accesorios favoritos para este 2020 o sea para este verano 2020 porque a mí me gusta hacerlo por temporadas así que ahora toca verano y les voy a mostrar desde accesorios para el cabello muchas cositas que quiero mostrarles así que no voy a hablar más nada y así que vamos a comenzar de lleno con el vídeo aquí les voy a mostrar todas estas cositas la mayoría han sido que las compré recientemente pero voy a comenzar con un unboxing que no es un boxing porque ya lo abrí obviamente pero quiero mostrarles estos accesorios que me envió esta compañía porque estos son los accesorios que yo suelo utilizar para verano y este no solamente para verano sino para todo tipo de temporada y este la compañía silvia que les voy a dejar toda la información aquí en pantalla y en la parte de abajo de este vídeo me enviaron estos accesorios que me tienen enamorada y este les voy a comenzar diciendo que esta compañía vende productos personalizados o sea accesorios personalizados tiene desde sortijas cadenitas pantallas de todo de todo entonces cuando ellos me contactaron me dijeron que escogiera cuatro piezas así que escogí cuatro y se las voy a mostrar me gusta que todas vienen en una cajita que les voy a mostrar ahora así en esta cajita y dentro de la cajita viene el pañito para limpiarlas escogí esta sortija que dice mi nombre y es color rose gold me encanta chicas miren qué delicadita y qué bonito se ve y aunque ustedes no lo crean chicas yo soy size 99 de sortija o sea ustedes se podrán imaginar el mega veo que yo tengo o los mega dedos que tengo y como les digo esta me encantó porque no es tan exagerada y la puedo combinar con otros anillos que tengo por ahí para que lo puedan ver ahí se ve mejor este color rose gold y como escogí esa sortija color rose gold también escogí un collar o sea una cadenita con los nombres de mis hijos y es esta que viene por aquí o sea este es doble la cadenita es doble y también es rose gold dice arriba weasel y abajo valentina son los nombres de mis dos hijos weasel y valentina ya yo les mencionaba anteriormente y como pueden ver la cadenita es como les dije doble es uno solo cierre porque así fue que lo pedí y doble me encanta cómo se ve se ve súper lindo no se ve como este material así falso ni nada obviamente esto no es oro oro verdadero ni nada de eso sino que es otro más de otro material pero es un material bastante bueno porque estaba leyendo reviews en la página y hablan muy muy bien de estos productos de esta página también ordené esto estos son en color dorado y ordené este este anillo también pero este es un anillo doble como pueden ver es doble y lo escogí para ponérmelo así o este también dice mi nombre no sé si lo puedan ver por ahí se chari y esto lo cogí en otra letra también me lo puedo poner en estos dos dedos me encanta cómo se ve este pienso que le da una no sé como un toque bien bonito al outfit y como más personalizado no sé obviamente personalizado más todavía porque tiene el nombre pero me encanta este tipo de accesorios desde hace un tiempo los ven usando y este yo he comprado o sea tengo otros que yo he comprado con mi dinero entonces esta cadenita fue la más que me gustó que es para combinarla con esa que les acuerdas con ese anillo que les acabo de mostrar y es esta cadenita que tiene el nombre mío el de valentina y el de whistle o sea que vendría haciendo mi nombre y los nombres de mis hijos y omg chicas me encanta lo puedes escoger de acuerdo al size o el largo de la cadenita que tú desees y el color que tú deseas esto mismo está en rose gold el color plateado y dorado y el largo de la cadena puede variar de acuerdo a lo que tú desees así que me encanta me encanta el tono de dorado que tiene esto y como les digo estos son accesorios que me encanta utilizar para todo tipo de temporada pero más en verano porque pues obviamente uno va y sale más que en otras temporadas y se puede utilizar con camisetas bien veraniegas y el dorado como que resalta más con el bronceado no sé también tenemos un cupón de descuento que se los voy a dejar aquí para por si alguien quiere comprar y ahorrarse un dinerito y ahora si seguimos con la próxima pieza con el segundo accesorio que les voy a mostrar y es estas mascarillas que obviamente esto ya es un accesorio las mascarillas o tapabocas son un accesorio para ahora para estos para estos tiempos porque obviamente tenemos que salir con mascarilla para todos lados entonces yo tengo unas que me hizo mi tía que me encantan también tengo otras que he comprado así pero este estas las órdenes en shein y vinieron cuatro por como por seis dólares algo por el estilo esta es color rosada de todas son de lentejuelas se ajustan aquí en esta parte aquí se ajustan en la parte de la oreja y es así está súper linda esta también es otra este es como un color no sé si marrón o como un rojo intenso yo no sé ni qué color es este como un bronce no sé me encanta mucho este color también tengo esta que es como tornasol me gusta tener muchas mascarillas para como para combinarlas con el outfit yo sé que eso no es necesario verdad pero me gusta cómo se ve y miren esta es tornasol me encanta un montón y esta otra es la cuarta es dorada entonces tengo ya una como una colección de mascarillas si desean un vídeo de la colección de mascarillas ustedes me dicen y se los hago porque sinceramente esto sí es un accesorio para ahora para estos tiempos que estamos y esto está súper bien por el precio está súper bien también puedes utilizar el código de la tienda para que te salga más económico los puntos que acumulas entrando a la página diariamente hay muchas formas de acumular puntos engine para que las cosas te salgan mucho más económicas así que esto está súper súper bien otro de los accesorios que se utiliza mucho para verano y más para este 2020 son las diademas desde hace como un año dos años se han estado utilizando muchísimo y está me gusta estas son de jean me gusta porque tiene estos detalles en perlas y se ve bien bien bonita es bien chonky bien grande pero me gusta por eso es un accesorio que yo pienso que no debe faltar en nuestro en nuestra colección de accesorios para cualquier temporada porque se utiliza muchísimo y más para esta temporada de verano cuando no quieres recogerse el pelo un poco de la cara no sé con el calor pero ésta me encanta esto tiene perditas y también he visto en aliexpress en ebay esto lo venden en cualquier lado pero está como tal es de chiquín y también conseguí estas pulseritas esto ya lleva conmigo bastante tiempo son de chiquín y son de este estilo así como si fueran las cartier las pulseras de la marca cartier pero obviamente no son cartier son de chiquín y me encantan porque son bien delicadas pero a la misma vez le dan un toque bien bonito no sé es delicada pero se ve muy bonita miren de saber si se los puedo mostrar ahí está esta que no tiene diamantitos ni nada ahora esta es un poco más extravagante porque tiene como estos diamantitos y también me las pongo las dos juntas casi siempre no soy de ya no suelo utilizar tantas pulseras porque les digo todo me da un calor y entonces no sé por qué en las manos me da más calor todavía no sé cómo que tener cosas en las manos y este trato de verdad de ponérmelas a veces pero si me da mucho calor imagínense en vivo en florida así que ustedes saben el calor que saca y nada estas son otras de los accesorios que me gusta mucho utilizar en verano también les quería mostrar estas son otras pantallitas que voy a estar utilizando para este verano estas son de la de aldo de la tienda aldo pero las conseguí en ros y este me encantan son tienen perlitas aquí arriba y son un corazón en la parte de abajo costaban como no sé si eran 16.99 me salieron en 3.49 tienen chicas están súper lindas con esa también conseguí ese mismo día dos anillos y está este que es de rose es rose gold y tiene un rose quartz que es esta piedra rosada y casualmente me la encontré y dije bueno me la voy a llevar porque me encanta el rose gold y no tengo básicamente casi nada entonces es esta esta me costó como 3.49 si y está súper súper linda miren eso creo que se va a ver bien en conjunto con el anillo del nombre que les muestro ahorita que tiene el nombre y es rose gold también entonces conseguí estas también en rose en rose son sencillitas también solamente dicen love una tiene corazones otras no tienen nada pero están bonitas como para combinarlas con otros anillos y estas también costaron súper económica 2.99 y también son de aldo estas son de aldo y las pantallas ahora esto no esto no es de aldo ustedes no sé ni qué marca y otro de los accesorios que voy a estar utilizando mucho para este verano y es de mis favoritos utilizar son carteras o bolsos de este tipo así de yute o de paja no sé cómo ustedes le dicen pero conseguí este bultito en shein y ustedes no me van a creer el precio como 6 dólares algo por el estilo no me acuerdo bien y miren tienes hoguitas aquí esto grita verano definitivamente y en la parte de frente se ve así este detalle de este color me encanta lo hace bien bien bonito y bien veraniego a mí me gustan las mochilas realmente tengo muchas tengo varias carteras así de este material pero no tenía como tal un back pack y este me encantó así que lo pude comprar ven es de shein fue una compra recientemente de hecho les tengo un haul de shein pero para más adelante por ahora les quería mostrar estas cosas y otra cosita más que les voy a mostrar ahora son estas que ven por aquí estos son unos lacitos para el cabello ya tengo un montón desde el año pasado ha estado volando o desde creo que mucho antes también he comprado en las tiendas de segunda mano pero no así sea estos son con la gomita y el pañuelito y realmente compré estas este es un set de tres pero lo compré por estas dos está porque es neutral y estoy mucho como utilizando me gusta más ahora utilizar como más ropa neutral que pueda combinar y darle más uso entonces quería este que es como un color crema y entonces esto también me llamaba mucho la atención que se está utilizando mucho también el print de víbora así que estos tres están súper lindos este no tanto para verano quizás si se puede utilizar con no sé vestida toda toda de colores neutrales y darle un pop de algo más divertido al outfit con esto y también otro de los accesorios para este verano tiene que ser los sombreros estoy un poco sesionada con los sombreros me gustaría tener más pero no he conseguido como que más porque a las tiendas que he ido no o no hay o no me sirven y este lo conseguí en una tienda local de que fui hace un tiempo atrás a la costa de aquí donde vivo y vende muchos sombreros y conseguir este y me encantó muchísimo tengo otros más que ya se los he mostrado en los vídeos pero este es como que el más que me gusta como para esta temporada de verano y otra de las cosas que les quería mostrar son estos tacones que conseguí también en rose y estos son de la marca de la marca y estos son de la marca halston esta marca la venden en nostron y los conseguí estos los conseguí en rose por un precio de 8 dólares y esto grita verano miren chicas ya pero ya lo he utilizado en algunos outfit que les he mostrado en el canal creo que un outfit solamente pero me encantan porque como les digo esto grita verano entonces él como pueden ver mira se lo voy a mostrar más de cerca para que puedan ver este detalle lo hace como más especial y como más de verano no sé si ustedes me entienden pero están bellos el tacón está perfecto para mí para mí verla que no me gusta utilizar tacones tan incómodo pues esto está súper cómodo entonces me costaron súper económico creo que es algo que voy a estar utilizando bastante para este verano y otro de los accesorios que les quería mostrar que es perfecto para esta temporada de verano son las correitas estas que son como de cadenitas tengo ya dos pero les quería mostrar este que ya también lo utilizado en varios outfits que les he mostrado en el canal esto es como de perlitas y lo puedes utilizar le da un toque bien bonito al outfit también bien especial y bien único así que sí chicas esos son todos los accesorios que voy a estar utilizando para este 2020 son como mis tops mis favoritos mis accesorios favoritos para utilizar para verano espero que ustedes me digan en la parte de abajo de este vídeo cuál es su accesorio favorito para utilizar para esta temporada de verano y no sé díganme qué es lo más que les gusta utilizar o qué es lo que no les puede faltar en verano espero que les haya gustado este vídeo que lo hayan disfrutado disfrutado y que lo hayan disfrutado y nosotros nos veremos en un próximo vídeo bye